Te arranca y comienza Jean Paul Nivella por un lado. Pamela Echeverría por el otro. Siempre juntos, siempre de lado. Ahora adelante, sale primero a los rojos. Va Toño Oril. Parte decisiva de la tarde. Aquí estamos, señores. Largo aliento. 6-6 a 3 tiene el equipo amarillo. Muy bien, esta es una prueba compleja, como lo dice su nombre. Hay que respirar hondo y salir porque la prueba es compleja. Largo aliento, va a salir primero Karim Marreiro. Ahora va por arriba, tiene que ser la parte de fresca el tubo. Es interesantísimo porque es una serie de pruebas unificadas para ver realmente a los competidores en qué estado anímico y físico se encuentran. Vamos a ver, primero está Karim Marreiro. Centímetros y segundos atrás, Isabel Mestanza. Perfecto, está muy bien. Aquí estamos, señores, entrando ya al primer minuto de competencia. Largo aliento, mire ese enfrentamiento. El día de hoy, Isabel Mestanza, quien tuvo tantos problemas ahora que está ganando Karim, tremendo. Opa, opa y opa. Sale ya en este momento Mario Meles, rápido en el salto táctico. Comienza en la posta y le da a Pamela Echeverría la potestad para que continúe. El equipo amarillo está afilado el día de hoy. Allá está Karim Marreiro nuevamente en esta prueba. Vamos a ver. Muy bien, estamos exactamente en un minuto con 20. Me acaban de dar una recomendación que me dicen que me tatúe al señor Roca. Estoy pensando qué fotografía del polo de Mela. ¿De verdad? No puede ser. ¿Cómo así? Para darme gusto algún llorón, lo voy a hacer. Estoy pensando qué foto sacó. Un minuto con 33. Uno a uno se pone la situación. 18 con 32. Estamos en vivo y en directo, señoras y señores. Competencia reñida aquí en calle 7. Aquí estamos viendo a Alex Paredes, señores del equipo amarillo. Ahí está Jean Paul Nivella, dándole la posta y las instrucciones también. Toño Abril ahí con Roca. Está saliendo Jean Paul. No, tiene que regresar. Tienen problemas nuevamente, distracciones y desconcentraciones. ¿Qué está pasando, Ronald, con el equipo rojo? No sé, ya en este punto prefiero pensar que la competencia se les hace complicada. Dos con tres. Uno a uno. El equipo amarillo. Lo logró ahora. Es quien toca la campana y al parecer se salvan de tener justamente a él, a Alex, como nominado. Acá vemos, señores, sigue el equipo amarillo, la China Muñoz, que ha tenido un buen trabajo en esta semana. Levantando, allá va Mario Vélez. También el salto táctico. Bien lo que hacen, señores. ¿Cómo ingresa? Allá está Toño. Esto es medio extraño de lo que está sucediendo con el equipo rojo, que nos acostumbra siempre a todos. No solamente a un gran show, sino a dar lo mejor en cada una de las competencias. Se nos fue un poco aplacado. A usted le parece raro, a mí me parece lógico a este punto. Dos con 42. Dos a uno. Unos sonríen, otros no. Así es esto. Esta es la competencia. Y uno tiene que ver por sí mismo, ¿no? Así lo escuché. Bien, Toño. Allí toca la campana saliendo con rabia. Allá la vemos. Karim Barreiro, señores. Ella es la campeona en la primera temporada. Está pasando. Allá está la Roca 7 esperando la aposta. Ahí está Karim. Bien, le pasa ahora. Con la velocidad que lo hace Karim. Ya va, Roca 7. Karim se lo pasa, pero como si estuviera en un cepelio pasándoselo. Eso parece que es más que lógico. El equipo rojo tiene ya su estrategia armada. Los rojos tratan, pero los amarillos con su distancia. Bocan campana y se ponen arriba. Esto está 2 a 3 a favor del equipo amarillo. 3 minutos con 25 segundos y a él parecer, si esto continúa de esta manera, Ronald. Ahí me parece que hubo un problema, ¿no? Tiene que... Algo pasará. Tiene que regresar. No, le dicen que no. Los jueces dicen que está bien. ¿Sabes lo que dice Isabel? Los dos papitos puso, los dos. ¿Qué hablas, papito? Algo sí fue. Ahí está Mario. 3'44 segundos. 3 a 2 se pone esto. Complicado para los rojos. Complicado para la Roca la situación. Míralo ahí. Jean-Paul Nivella tratando de emponar. ¿Lo va a hacer? Señores, lo hizo al final. Toca la campana empatando esto. Parece que se recuperó del dolor que tenía en el bíceps. Tenía también una especie de mareo. Dice que le faltó un poco el aire. Este, también el exceso de competencia cuando uno se trama y quiere hacerlo rápido y lo quiere hacer bien. Eso es lo que, obviamente, a veces te desluce en el manejo. Ahora, haciéndolo nuevamente los rojos por un lado, los amarillos por el otro. Esto está empatado. Sí, con distancia para los amarillos. Bien, Mario. Toca la campana con toda la rabia y ya lo vemos a León. Alex Paredes en el salto táctico. Ahí tiene problemas al final, pero llegando bien. Tenemos 4 minutos con 30 segundos. Muy bien, hay que esperar. ¿Qué será lo que pasa hoy? El día viernes, eliminación en calle 7. ¿O no? Puede ser y sea hoy mismo, mañana mismo, perdón. Bueno, el día de hoy. Hay que esperar. El día de hoy podría ser también. No, pues eliminación ya no alcanza. No eliminación, no. Pero nominación sí. Ah, eso sí, le digo. 4 minutos con 53 segundos. Estamos acá en Largo Aliento. 3 a 4. Claro que sí. Llegar a los 7 puntos en la estrategia de la semana se está dando antes de tiempo. Bien, lo más. Está el momento por los amarillos, los rojos. Intentando no llegar. Unos tienen más necesidad y prisa por llegar a ese número. Tratar de alcanzar, tratar de, no sé, de alargar este dolor. Que al final, a medida que vas perdiendo, Dios mío, uno no sabe lo que pueda pasar. Pero ¿sabe lo que puede pasar acá en calle 7? Y sería muy interesante. Nosotros tenemos planificado todo, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana no se hace la eliminación? Y mañana tenemos a otro nominado más. ¿A otro nominado? Es interesante. Serían 3. Bueno. ¿Ah? ¿Qué pasaría, digo yo? Yo se lo pregunto, ¿no? Está un poco maquiavélico, señor Farina. No, yo no. Mucha gente piensa que yo compré, que yo soy el dueño de la franquicia. No puede ser. Sí, hay gente de todos acá. Está empatado. ¡Miren, señores! ¡Vamos a ver el equipo rojo! ¡Upa con 5! ¡5 a 5! ¡Se emocionan los chicos del equipo rojo! ¡Vamos a ver si pueden! ¡Upa, cae la roja! ¡Señores! ¡Estamos en el último minuto! Tiene que darlo con todo el equipo rojo si quiere dejar esto para que no los nominen el día de hoy. A mí me interesa, a mí me interesa, a mí me interesa ver lo que vemos. Es divertido, es entretenido sobre todo por la emoción que tiene el equipo de Mestanza. ¡Miren a Toño Abril! ¿Cómo sale, ah? Parece como la empata, como la iguala Isabel Mestanza teniendo muchos segundos de regreso, ah. En manos de Toño Abril el desenlace y la nominación de su equipo el día de hoy. La gente grita, escúchalo, la gente grita. Vamos a ver quién tiene más precisión en esta pesca al tubo. ¿Quién tiene más nervios de acero también? Isabel o Toño Abril. ¿Quién lo va a hacer? Parece que primero, señores. ¿Quién lo hace? Ahí está Toño cerca. Ahí está también Isabel. ¿Quién lo va a hacer, señores? ¡Tenemos 6 minutos con 46 segundos! ¡Para eso lo hace, Isabel Mestanza teniendo! ¡Toca la campana! ¡Sale Mario Vélez lo hace también Toño! ¡Esto está reñido, sale Karim Barreiro! ¡Veremos la velocidad que le pone! ¡4, 3, 2, 1! ¡El Barreiro de la Liga! ¡Epa! ¡Me traerá el 2008! ¡Ale equipo! ¡Amarillo!